Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinitos y Mas He decidido hacerme un postre así rápido Les voy a enseñar como preparar una buena tartaleta de frutas Con una cremita bien buena Pero no cualquier fruta, yo la voy a hacer con kiwi Tengo unos kiwis maravillosos Pero te dire que tu puedes prepararlo con cualquier fruta que tu tengas Esta receta que voy a hacer Y para no confundirnos vamos a ir paso a paso Como la voy a hacer con masa quebrada la vamos a elaborar Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa quebrada va a ser los siguientes 200 gramos de harina, harina normal Un huevo 50 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla que la he puesto un poquito a derretir Una pizca de sal Aplicar toda la harina aquí en la mesa de trabajo O encimera Hacemos un pequeño huequecito Aplicamos una pizca de sal Un huevo Esta masa no suele llevar levadura Porque no necesitamos que crezca Se tiene que quedar durita, crujiente Como si fuese una galletita Y aplicamos el azúcar Metemos nuestras manitas y vamos poco a poco para elaborarla No tiene ningún misterio ni es difícil de elaborar Que vaya integrando todo lo que hemos aplicado anteriormente Vamos a aplicar la mantequilla Un poco primero Y lo vamos uniendo Que poner a derretir porque hace mucho frío Aunque ande con esta ropa que parece que estoy en pleno verano De eso nada Aquí esto estamos con mucho, mucho frío Aplicamos toda la mantequilla No le puedes aplicar ni agua ni nada Y esto es la masa quebrada Y aquí la tienes Esta es la masa quebrada La repostería lo que tiene es que tienes que utilizar Las cantidades al pie de la letra He cogido dos bolsas y las he abierto Y voy a aplicar una bolsa aquí Y la otra En la parte de encima Con el rodillo Le vamos a pegar una buena alisada Yo creo que ya la tengo suficientemente Grande y lisa Creo que ahí está perfecta ¿Ves? Queda a los lados así un poquito abierta Vamos cerrando con nuestras manos Para que se vaya uniendo un poco Mi tartaleta la voy a hacer aquí en este molde Le he aplicado un poco de mantequilla Y además harina Esto es para que no se nos pegue la masa en la base De un lado al otro ¿Ves? Que es mucho más fácil Quitamos esto Vamos a cortar todas las partes que no necesitamos Dejamos así Para preparar la crema pastelera Que será parte del relleno de nuestra tartaleta Vamos a utilizar medio litro de leche Dos cucharaditas de vainilla Una 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 cáscara de naranja Cuatro yemas de huevo Cincuenta gramos de maicena Ciento veinte de azúcar Aplicamos el medio litro directamente Reservamos un poquito de leche Cáscara de naranja Ciento veinte gramos de azúcar Dos cucharaditas de vainilla Una Y dos Removemos un poquito Para que el azúcar se disuelva Y que no se quede en la parte de abajo Vamos a esperar que esté la leche bien caliente Para poder agregar los otros ingredientes Vamos a separar las claras De las yemas Y vamos aplicando las yemas Aquí En este lugar Las claras en este momento No las vamos a necesitar Pero las claras se necesitan Para muchas cosas Nunca se debe tirar nada Siempre se van sacando Una a una Y así verificamos Que todo está perfecto Ciento Pero en este caso Solo necesitamos Cuatro yemas Aplicamos las yemas Un poquito Aplico la leche Que hemos reservado Lo movemos Lo unimos todo Aplicamos los cincuenta gramos De maicena Removemos todo Y lo unimos Y lo hacemos una cremita Mientras esperamos Que la leche Caliente mucho Retiramos la cáscara de naranja Que ya no la necesitamos Y ahora Que ya está la leche hirviendo Vamos a aplicar Toda nuestra mezcla No paremos de batir Ves que color Más bonito Queda Perfecto Apagamos Mira que bonita Queda Se pone una cremita Un poquito Dura Por tanto Hay que aplicarla Directamente En la tartaleta Que ya está Un poco fría Que ya está Atemperada La aplicamos ahí En directo Con los cuantos Meneitos Cuando compramos Tartaletas Siempre traen En la parte de encima Un brillito Muy bonito De una gelatina Tan rica Y tan sabrosa Vamos a prepararla Nosotros también 80 gramos De gelatina Yo compré Gelatina De limón Porque Ya que el kiwi De color Así clarito Compré gelatina De limón Puedes utilizar Gelatina De acuerdo A lo que tú Vas a cocinar Si tú quieres Que no tenga Ningún sabor Ni color O nada de eso Utilizas gelatina Sin sabor Y solo le puedes aplicar El aroma Que tú quieres Puede ser vainilla Un poquito de azúcar O simple y sencillamente Nada En mi caso Lo que vamos a utilizar Es medio vaso De agua Hirviendo Y otro medio vaso De agua fría Aplicamos Toda la gelatina En un bol Y el agua Bien caliente Hirviendo Prácticamente La batimos Ya tenemos Toda la gelatina Así totalmente Disuelta Ahora lo que se hace Es que se aplica La otra mitad De agua fría Agua al tiempo Y esto lo que hace Es que lo atempera En este momento Justo Es cuando Deberíamos Meterla En diferentes Vasitos Para meterla A la nevera Y tener gelatina Fresca Pero en mi caso La voy a dejar Aquí afuera Todo el tiempo Hablando de los kiwis ¿Dónde están los kiwis? ¿Qué se han hecho Los kiwis? Pues están aquí Mira Para las personas Que no lo conocen Que yo sé Que hay muchas personas Que no los conocen Porque en sus países No tienen Estos son los kiwis Son unas pequeñas bolitas Todas llenas Así de pelillos Muy bonitos Esta es la parte De adelante Y esta es la parte De atrás Por donde están pegados Hay de muchas variedades Parecen iguales Como puedes ver Pero hay una diferencia Al abrirla Uno es de color verde Y el otro Es de color amarillo Pero son igual Kiwis Tiene casi más vitamina C Que los limones Pero no son ácidos Estos no son ácidos Cuando están maduros Claro está Voy a abrir el primero ¿Ves? Es de color amarillo Lo que no se debe de comer Esta parte Se tira Ahora van a ver La diferencia Del uno al otro ¿Ves? Uno es verde Y el otro es amarillo El sabor es igual Lo único Que cambia de color Es un sabor muy intenso Para comerlos Es mejor que estén maduros Cuando los tocas Si están blanditos Es que está maduro Está lleno de semillitas Por en medio Pero todo esto Es comestible Todo el kiwi Es comestible Mira que maravilloso Voy a abrir Dos kiwis amarillos Y dos verdes Solo nos falta Darle la forma A nuestra tartaleta Voy a aplicar En la parte de en medio Un poco de kiwi amarillo Voy a buscar Los que más semillitas Tienen Porque Eso me ayuda A la decoración Voy a colocar Este otro kiwi Que tiene esta forma Tan bonita Y tan divertida Este kiwi Que yo tengo Está muy bien De maduro Está bien madurito Entre más maduro Está más dulce Es Vamos a aplicar La gelatina Antes de que Se endurezca Así Ella está Totalmente fresquita Y la vamos Aplicando Por todos lados Esta es nuestra Deliciosa tartaleta De kiwi Para toda la familia Esta es nuestra Sugerencia Del día de hoy Nuestra tartaleta De kiwi Espero que hayan Aprendido Un poquito De mi casa Cocinitas Y más Un besito Para todos Muy buenas tardes Y no olvides Darme un like A suscríbete A mi canal Hasta luego Bye bye